los colombianos siguen demostrando sus buenas capacidades, su buena preparación, Natalia. Así es, recordemos que esto es en tierras españolas, Ramona Forchini triunfó en la categoría sub-23, en Andorra la Suiza se impuso con un tiempo de 1'37'23 sobre Olga Terentieva de Rusia, quien llegó a 0'39, mientras que Jenny Risben llegó a 1'01 de Ramona Forchini, que fue la ganadora de la participación latina femenina en la Copa Mundo, es liderada por las colombianas Josiana Quintero y Xiomara Guerrero. Por Chile está María Fernanda Castro y representando a Argentina está San Juanina Florencia.